impartió este taller de oración y vida, de talleres de oración y vida, con estos libritos también promovidos por el padre Ignacio Larrañaga. Recuerdo siempre estos talleres de oración y vida y ahora como sacerdote Martica, bienvenida a Radio Natividad. Esta es su casa. Buenos días, bueno, muchas gracias padre. Bueno Martica, vamos a hablar de cómo nace taller de oración y vida, si nació aquí en Venezuela o de dónde es promovido. El fundador es el padre Ignacio Larrañaga, él es español y él lo trasladaron en su misión para Chile. Entonces de ahí empezó la fundación de talleres de oración y vida. Y llega a todo Latinoamérica. Ajá, es a nivel internacional, están a nivel internacional. Pues él empezó en Chile con unos encuentros de experiencia de Dios y de ahí, de esos encuentros, pues la gente empezó a solicitar que llegara a las iglesias. Entonces ya empezó a formarse los talleres de oración y vida. Sí, ¿qué promueve el programa de taller de oración y vida? Pues el taller es un servicio dentro de la iglesia. Es un método práctico para aprender a orar de una manera ordenada, variada y progresiva. Muy bien, para aprender a orar sobre todo, ¿no? Hay mucha gente que dice eso y que utiliza como excusa, ¿no? Que yo no sé orar, entonces no oran, ¿no? ¿Qué herramientas del taller de oración y vida para aprender a orar? Aunque ya Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Mártica, eso lo sabemos muy bien. Con la oración del Padre Nuestro. Sí, pues tenemos diferentes modalidades. Empezando por la… se enseña a que la persona medite la palabra, porque ahí pues ya nace una oración a través de la palabra, ¿no? Una oración personal. Pero hay diferentes modalidades, que es la más sencilla, la lectura rezada, la oración visual, que puede ser con una estampa de la Virgen María, la oración con la naturaleza, que la hacemos al finalizar el retiro, la oración en el Espíritu de Jesús, que se hace con la oración que realizó nuestro Señor Jesucristo, que es la oración sacerdotal. La de Juan 17. Sí, San Juan 17. Me gusta esta forma, ¿no? La oración con la palabra, la oración también a través de una imagen, por ejemplo, al ver a la Virgen María en una estampita, o de la Trinidad también, que son aproximaciones acerca de lo que nosotros podemos conocer, de Dios con la naturaleza. La oración con los salmos. La oración con los salmos. Había una que yo recuerdo muy bien, sobre todo era de acallar o apagar tal vez nuestros pensamientos, Martica, que nos enseñaba eso. O sea, para orar necesitamos como que apagar el ventilador que tenemos en la cabeza con todos estos abundantes pensamientos. Estas herramientas los dan en taller de oración y vida. Sí, estos se llaman ejercicios de silenciamiento. Son pequeños silenciamientos, ¿no? Que es para soltar tensiones, silenciar clamores y adquirir ese clima interior necesario para entrar en esa intimidad de la oración. Ese clima interior, sí. Usted sabe que la cabecita de nosotros es como la cabecita loca, ¿no? Sí. Entonces ahí tratamos de borrar todo, ideas, pensamientos, recuerdos y dejarlo como una pizarra en blanco. Pero claro, hacemos unos pequeños ejercicios que el Padre Ignacio nos enseña a través de cada sesión, ¿no? Sí, para eso tenemos que mandar a acallar la loca de la casa, como decía Santa Teresa. La loca de la casa, sí, sí. ¿Qué otras cosas podemos ver nosotros en el taller de oración y vida, Martica? Este, bueno, en cada, por ejemplo, el de adultos. Hay diferentes talleres. Hay para adultos que son 15 sesiones. El taller para jóvenes, que fue el que se impartió allá en el seminario, que son 11 sesiones. Entonces, ahorita tenemos para adolescentes, para niños y matrimonios. En San Cristóbal. O sea, para que oren juntos, o sea, el matrimonio. Sí, el matrimonio. Ajá. Este, ese sí no se ha podido llevar a cabo en San Cristóbal, pero en otras, a nivel nacional e internacional, sí, gracias a Dios, se ha podido realizar. Martica me sabe, diciendo que lleva 22 años ofreciendo estos talleres de oración y vida como formadora, ¿no? Sí. Durante estos 22 años, ¿ya ha aprendido a orar? ¿Ya ha aprendido con todas estas herramientas? Sí, gracias a Dios, el Señor ha derramado en mí esa gracia de la contemplación, ¿no? De vivir esos momentos de oración. Claro, eso es un proceso, ¿no? Pero sí, he tenido esos encuentros de experiencia con Dios, como dice el Padre Ignacio, a través de las modalidades. Y qué hermoso que puede uno entrar en ese recinto sagrado, que es la contemplación, ¿no? Sí. Que queda la mente callada, en silencio, solamente con una sola francesita, Señor mío y Dios mío, y entrar en esa profundidad, en ese amor de Dios, ¿no? Claro. Bueno, y sobre todo es ayudarles a encontrar a las personas su modalidad de orar. Por ejemplo, Marta, lo que estaba diciendo ahorita, lo encontró fue a través de esta contemplación y silenciamiento de pensamientos. Y solamente quedarse con esa ejaculatoria, ¿no? Señor mío y Dios mío. Pero hay otras personas que se encuentran que dicen, bueno, yo soy una persona que ora durante todo el día, está clamando durante todo el día al Señor, o se conecta con la naturaleza, o con el rosario, o con la misma palabra de Dios, ¿no? Hemos tenido experiencia de esto, Marta, ¿con qué se conectan más las personas, o con qué modalidad se identifican? Pues, este, en los talleres, pues, empezar por la palabra, porque como en talleres se les da, por ejemplo, el primer tema es sobre el amor de Dios, entonces, a él se les da práctica para la casa, porque por eso se llama taller de vida, porque tenemos que meditar la palabra. Entonces, a través de la palabra, cada media hora, cada tallerista, igual como nosotros, tenemos que meditar la palabra, y así poder llegar a la profundidad de la oración. Y, por ejemplo, la primera sesión, que es sobre el amor, pues, enseñamos la más sencilla, que es la lectura rezada, que es tomar un salmo, o la misma oración del Padre Nuestro. Entonces, ahí ya la gente empieza ya a encontrarle ese gusto de realmente cómo es la oración de lectura rezada. No es orar como nos dicen nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Que oramos como loritos, ¿no? Es realmente asumir de que yo estoy orando esa oración con amor, lo más la del Padre Nuestro, empezando por esa. Sobre todo herramientas que dan, talleres de oración y vida, para hacerse consciente de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos orando. Marta, cuéntenos, yo creo que ya la gente está interesada en estos talleres de oración y vida, queremos información, dónde podemos contactarlos, dónde están, si ustedes llegan al lugar o tenemos que llegar hacia donde se reúnen ustedes, dónde se reúnen y qué información nos puede dar, Marta. Este, pues, nosotros ofrecemos estos talleres a las parroquias. Ahorita se está impartiendo talleres con el Padre, del Padre Javier, que es en la Iglesia Misericordioso. Ok, el Padre Joel Javier en Monterrey, Dios Padre Misericordioso, aquí en San Cristóbal. Se está impartiendo uno, claro, ya casi van a terminar, porque se empezó en julio. Sí. En la catedral también se impartió taller con el Padre... José Lucio León. En el Barrio Sucre también, en la Iglesia del Ángel también se está impartiendo. De información ahorita lo que queremos es impartir un retiro, que sería para el 12 de noviembre. Ok, bueno, vamos a dejar entonces un número telefónico, Marta, para que puedan contactarse con ustedes y escribir. Bueno, escuché por Radio Natividad que hiciera información sobre este retiro y luego en dónde pueden participar con un taller, con las diversas sesiones que ustedes ofrecen. ¿Cuál es el número telefónico, Marta? 0424-735-1416. Repetimos, 0424-735-1416. ¿Con quiénes se van a contactar? Taller Oración y Vida. Sí. Con usted, con usted, con Marta. 0424-735-1416. 1416. 0424-735-1416. Listo. Entonces, Marta, taller de Oración y Vida. Esperamos que mucha gente se pueda animar y participar en este taller, sobre todo herramientas que nos ayudan a ser más conscientes de nuestra oración y luego también encontrar nuestra forma de orar. Bueno, Martica, yo con este taller de Oración y Vida lo aproveché bastante en mi seminario y encontré esta modalidad de orar y las herramientas para poder acallar esos pensamientos que llegan en el instante. ¿Qué otras cosas quiere decir, Marta, para finalizar el programa? También que el taller es un taller que nos lleva a la vida, ¿no? Lo llevamos a la vida. ¿Por qué? Porque vamos superando paso a paso ese mundo interior de angustias, de ansiedades, miedos y tristezas. Ok. Entonces, en una vivencia profunda en la fe y en el abandono, cada uno de nosotros nos vamos inundando paulatinamente de esa paz que solamente la da a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos superando tantos traumas, controlamos nuestros nervios, tenemos estabilidad emocional y la alegría de vivir. Y descubrir, sobre todo, Marta, esas heridas que están allí, hasta silenciadas, que nos ayudan también a redescubrir nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar. Marta, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Padre Chepe, por esta oportunidad que me da. Y bueno, me da mucha alegría de que estemos hoy compartiendo, sobre todo, de talleres y que el Padre, pues, lo vivió, ¿no? 11 años después. 11 años después nos encontramos ahora en radio, después de haber vivido este taller de oración y vida. Se los garantizo, queridos hermanos, ojalá que puedan tener y ustedes participar y que algunos sacerdotes de nuestra diócesis puedan pedir taller de oración y vida en sus parroquias, que son herramientas importantes para nuestra vida cristiana. Recordamos, 0424-735-1416. Para que ustedes puedan solicitar información, lo vamos a estar repitiendo también aquí, Marta, porque se aproxima un retiro de taller de oración y vida en el mes de noviembre. Ustedes pueden solicitar información a través de este mismo número. Bueno, ¿quiénes quieren seguir alabando y glorificando al Señor a través de la buena música católica? La católica que tenemos aquí en Radio Natividad. Continuamos. Con nuestro hermano, Padre Álvaro Gutiérrez. Ya regresamos. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y de virtud mi alma sea llena Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza Viva la fe, 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 v ¡Viva Cristo, que viva el Rey! Viendo toda esta noche de luz, hoy lunes 31 de octubre. ¡Qué alegría saber de que el pueblo de Dios, el pueblo tachirense, sigue comprometido con el Evangelio y sobre todo con las bendiciones que Dios nos sigue dando en este día tan especial! Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. También para quienes se preguntan de dónde es el Padre Álvaro Gutiérrez, es sacerdote de la diócesis de Cúcuta, hace su servicio pastoral en Villa del Rosario. Que el Señor les bendiga y allá se escucha también Radio Natividad. Gracias, Padre Álvaro, por estar con nosotros en Radio Natividad y en esta noche de luz. Hoy, a partir de las 12 del mediodía, reviviremos todo lo que pasó en esta gran noche de luz. Pero también habrán, porque estuve investigando por allí en el canal de YouTube de la Radio Natividad, se encuentra disponible la noche de luz ahí en el canal de YouTube. Pero para quienes no tienen internet o uso de las plataformas digitales, lo podemos vivir a partir de las 12 del mediodía, este 31 de octubre del año 2022. 0424-704-1430, desde San Juan de Colón, nos reporta a full sintonía el profesor Carlos Ramón Vivas. Bendición, Padre, felicitaciones a todo el pueblo de Dios que nos hicimos presente en la noche de luz. Muchas gracias. Dios me le pague a todos, especialmente al señor Blaymir, a su esposa, a la señora Iria de Acero, que continúen recibiendo bendiciones para la gloria de Dios. Otro mensaje que llega al 0424-704-1430. Esta fue mi segunda noche de luz. Encantada de escuchar los testimonios desde el Padre Álvaro Gutiérrez, sus cantos hermosos, al igual conocer a José Luis Melgar, oírlos cantar con tanta entrega y bailamos hasta el final y con esa hora santa junto al Padre Miguel Villamizar. Qué grande es el Señor con su misericordia y con todos sus hijos y este tiempo tan hermoso, porque Él no desvía nuestras súplicas y aparta de nosotros su amor. Bendiciones para todos. Que se repita Alba Contreras. Bendiciones al Padre Capocho también. Otro mensaje, buenos días Padre, mil bendiciones, excelente la noche de luz, gracias por ese servicio tan especial. El Señor nos acompaña siempre en este momento de tribulaciones. Bueno, tenemos que cumplir el compromiso con nuestra Radio Vaticano y Vatican News, el servicio informativo de la Iglesia Universal. Al regreso seguiremos compartiendo sus testimonios que llegan al 0424 704 1430. Que todos tengan muy buena sintonía. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. Laudeto Jesucristo.